Oye, ¿y qué dormiste sin ropa o por qué estás tan ronco? No sé, yo creo que agarré un virulaco por ahí. No es de COVID ni nada, es una gripe ahí. No sé de dónde. Se han fijado. En colombiana. Ay, ¿con quién se andarías besando? No le gusta cualquier gripe. Tiene que ser colombiana. Sí, tiene que traerlas del ejército. Las trae del exterior. Sí, lo malo es que las trae. Dentro de la familia le dio gripe a uno como catarrito. Y vámonos todos, todos. No se han fijado que están como durando más las... Efectivamente. ...gripes ahora. Y déjame decirte que la semana pasada hubo más de 10 mil contagios de COVID en México. Ajá. Y hubo más de 200 muertes la semana pasada. Son cifras oficiales. ¿Y eso es muy alto, muy bajo o qué? Pues había... se había reducido notablemente. Había días de 18, 19 fallecimientos. Entonces, no se llegaba a 100 en la semana. ¿Como un pequeño repuntito? Pareciera, pareciera. Yo creo que por eso dieron la noticia así. Porque ya no ves a nadie con cubrebocas. Las personas que andan con cubrebocas en la calle ya son muy pocas. Entras a un centro comercial, a una tienda, al mercado. Ya muy pocas personas ven... andan con cubrebocas. Y nos tenemos que seguir cuidando. Porque además, esta época del año, precisamente por el calor tan alto, tomas bebidas frías y te da gripa. O gripe. Te da tos. Y además, los puedes juntar con infecciones intestinales precisamente por la temporada. Y por el calor tan intenso que ha hecho. Entonces... Entonces, siga con su cubrebocas para evitar contagios. Pues ya no se usa... Mira, la Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer. Ante la baja actividad del COVID en el país, se relajan las medidas al interior de sus instalaciones. El uso de cubrebocas no será obligatorio, sino opcional. Aunque recomiendan seguir utilizando este aditamento, sobre todo las personas que no estén completamente vacunadas o que no tengan vacuna contra el COVID. Personas que convivan con enfermos o personas que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Y personas vulnerables con riesgo alto de complicaciones. También piden que lo ocupen al estar en lugares poco ventilados o con muchas personas, en el transporte público, auditorio, salas de junta y salones. Pues no me quedó claro. No es obligatorio, pero que lo ocupemos en los salones. Entonces, ¿qué? Es que no redactan bien los mensajes. El cubrebocas únicamente es obligatorio en sitios cerrados y con muchas personas. Así de pasa. Al presentar síntomas de enfermedad respiratoria, no acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o viajes. Entonces, ¿y si es gripa nada más? Pues igual contagias la gripa. Pero no te impide presentarte en un foro cultural o en un evento. Debiera. Yo creo que si tú sientes que tienes gripa, pues entonces el que debe usar el cubrebocas eres tú. O sea, el que la porta. Por eso, pero todavía todo esto está muy raro. Todavía no entendemos, o yo no entiendo cómo comportarte y cuál es, pues, la mejor opción para cuidarnos y para cuidar a los que te rodean. Como tú dices, claro, si te sientes que te arde la garganta o que andas medio mal, pues sí, ponértelo y así respetas a los que te rodean. Pero, ¿dónde ocuparlo? ¿Dónde no? ¿En el metro me queda claro que sí, Dora? Yo creo que en el metro y en cualquier otro lugar en donde se reúna un número considerable de personas. En las escuelas también considero que es importante la época de calor, lo que mencionas, ¿sabes? Busca uno refrescarse y también hay que recordar que es una temporada de infecciones gastrointestinales. Entonces, una doble precaución, ¿por qué no? Todo lo que se pueda uno proteger, hacerlo. Para evitar que, no creo que se reactive, pero que se presentara una nueva modalidad. Sí, creo que el COVID sigue. En muchos lugares todavía existe ese pequeño letrerito en que para poder entrar necesitas ir con cubrebocas. Y es importante. Hay que cuidarse. ¿No te queda claro? Bueno, entonces asúmelo con tu criterio y ya. Pero siempre traer uno a la mano. Siempre traer un cubrebocas a la mano. Uf, pues se te olvida, lo dejas. Ya no es como antes. No eres tú muchas veces el peligro. Son los que están alrededor. Tienes algo de resfrío, de tos, fluido nasal. Bueno, cuídate. Pero no falta el tonto que te tosa encima, que estornude y que no tenga la precaución de cubrirse. No, yo creo que no es exagerar. Es prevenir. Patricia Pedrosa. Alejandro Rosas. Si estás enfermito, yo te cuido. No importa que me contagies. Con una buena apapachada, te alivias. Muchas gracias. Ponte el ritmo por Ruf. Ponte el ritmo por Ruf. ¿A dónde lo mandamos?